Desde la Administración Municipal y la Secretaría de Salud contamos con la estrategia Te Escuchamos. En ella hemos realizado 915 orientaciones en salud mental, tanto en el punto fijo como en la línea de salud mental. Los síntomas más prevalentes en el punto fijo han sido relacionados con depresión y ansiedad, mientras que en la línea de WhatsApp han sido más relacionados a la solicitud de los primeros auxilios psicológicos. Mediante estas atenciones hemos logrado activar 18 rutas de Código Dorado, que sabemos son equivalentes a conductas suicidas. También hemos realizado 12 gestiones de casos que son concernientes a la solicitud de apoyo en las citas de psicología y psiquiatría en los diferentes aseguradores. En los meses de septiembre y octubre igualmente seguimos realizando diferentes actividades descentralizadas en nuestro municipio, en donde hemos impactado 2.000 personas con estas actividades. Es importante resaltar que desde la Secretaría también realizamos actividades grupales en las diferentes poblaciones, en donde trabajamos liderazgo, padres de familia, gestión de las emociones. Con todo esto queremos invitarlos a que nos permitan orientarlos y apoyarlos, y recordarles que desde la Alcaldía de Copacabana te escuchamos.